Muchas gracias, señor presidente. Uruguay, con sus 198 ciudadanos detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, tiene en ese episodio una herida abierta a la sociedad y uno de los manchones más duros en su historia. Y un manchón que se mantiene con el silencio cómplice de quienes perpetraron esos delitos. La desaparición forzada de Ciudadanos y Ciudadanos fue, como decía el diputado Vega, una metodología represiva decidida institucionalmente, decidida por las Fuerzas Armadas, desde el primer caso, incluso antes que el Goyo Álvarez y su patota entraran a este edificio llevándose puesta la democracia, con la desaparición de Roberto Gómez-Soros-Hosman en marzo del 73. Y así como el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro, con un balazo en la frente, pusieron de manifiesto las mentiras que habían dicho las Fuerzas Armadas a la Comisión para la Paz, creada por el doctor Jorge Valle durante su presidencia. También las declaraciones de Nino Gavazo, ante el Tribunal de Honor que jugó su conducta, ponen de manifiesto el mismo tipo de lógica. La desaparición forzada de Ciudadanos como política represiva fue una decisión institucional, a los más altos niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas. Y como fue una decisión institucional esa política represiva, el destino de sus ciudadanos sigue siendo una deuda institucional, que nunca caducará ante la ciudad uruguaya y la propia historia. El silencio a lo largo de años agranda el tamaño de la deuda ante las nuevas generaciones que marchan todos los años y que este año no lo van a poder hacer. La desaparición forzada de Ciudadanos por parte de los órganos estatales es una metodología cruel y aberrante que no admite justificaciones de ninguna naturaleza. Aunque en Uruguay algunos de los responsables directos gozan de beneficios, como prisiones domiciliarias en condiciones premium, en las sociedades avanzadas es un crimen de lesa humanidad que no prescribe ni caduca nunca. Y por lo tanto tampoco merece que se otorguen a los responsables los beneficios escandalosos que se otorgan de espaldas a la sociedad civil. La resolución de octubre de 2009 de la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que estuvo vigente durante dos décadas, y amparó a los crímenes estatales. Desde octubre de 2011, la ley 18.831 restauració plenamente la pretensión punitiva del Estado. O sea, no existen obstáculos legales de ningún tipo que impidan o obstaculicen el accionar de los jueces o de la justicia. Tenemos tres poderes. El Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Defensa, ha comprometido y ha actuado en ese sentido manteniendo las excavaciones. La designación de Matilde Rodríguez Larreta, con las responsabilidades que se asignaron, da garantías en ese sentido. El Poder Legislativo tendrá que tomar, como otros dijeron, las medidas que correspondan para posibilitar presupuestalmente la ejecución de esos trabajos y podrá tomar otras medidas. Y el Poder Judicial tiene una gran deuda. Hay más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad a la espera de que los jueces se expidan. Hay 28 expresas políticas, y yo me siento un piojo nombrándolas ante su coraje, que desde 2011 están llevando adelante una denuncia penal por violaciones y abusos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Y nuestro compromiso y respuesta en el ámbito de los derechos humanos define qué tipo de sociedad y personas somos. Habla sobre qué entendemos por justicia, por tolerancia, por igualdad, por cohesión social. En 2006, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos concluye, y leo, que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación. En el mismo estudio se afirma que el derecho a la verdad entraña a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos, las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Las familias de Roberto Comenzoro, Bajernet Chávez Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco, Julio Castro y Eduardo Blair lograron dar sepultura a sus seres queridos, tarde, mal, a pesar de los asesinos. Quedan 192, y para ello nos guía Miguel Hernández, cuando dice quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a detelladas secas y calientes, quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte en la noble calabela y desamordazarte y regresarte. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Continúo. Gracias. 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 Gracias.